Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos cambiar la contraseña de una cuenta de iCloud por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás iCloud es uno de los servicios más utilizados por las personas que utilizan Apple y lo cierto es que este es un servicio en la nube el cual podemos guardar muchísima información entre diferentes dispositivos ya sea iPad, iPhone, etc y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este servicio para que aprendas a crearte una cuenta, etc pero en esta ocasión queríamos enseñarte acerca de como puedes cambiar la contraseña de tu cuenta de iCloud que déjame decirte que es muy fácil para esto basta simplemente con dirigirnos a nuestra computadora aunque también se puede hacer desde el teléfono móvil y una vez acá vas a dirigirte a tu navegador de confianza y acá vas a escribir iCloud ahora simplemente vas a iniciar sesión con tu cuenta de iCloud que de hecho si tienes problemas para iniciar sesión en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a recuperar tu cuenta por lo que te invito a que le eches un vistazo una vez que estés dentro de tu cuenta simplemente vas a venir en la parte superior derecha donde dice cuenta y seleccionas la opción de administrar Apple ID cuando estés acá adentro simplemente vas a iniciar sesión con tu cuenta y le das en siguiente ahora te va a enviar un mensaje de verificación ahora cuando estés acá vas a ver una opción que dice inicio de sesión y seguridad y acá adentro vas a ver la opción que nos interesa que es la que dice contraseña le das allí y ahora como puedes ver debes colocar tu contraseña actual y luego colocar la nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña simplemente colocas cada uno de los datos y en la parte inferior te aparece una opción en caso de que quieras cerrar la sesión en todos los dispositivos donde esté dicha cuenta en el caso de que dudes si una persona tiene tu cuenta de iCloud simplemente marca esta opción y colócala en los dispositivos que necesites si estás seguro de que más nadie la tiene y simplemente quieres cambiar tu clave no deshabilites esta opción para que no tengas que iniciar nuevamente sesión en cada uno de tus dispositivos cuando lo hagas va a cambiar automáticamente la contraseña de tu cuenta de iCloud o de tu cuenta de Apple ID que en estos casos sería la misma si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós